Guadalajara huele a tierra insegura En esta Guadalajara que huele a tierra insegura, en seis años, a partir del 2006 y hasta el 2012, la estadística de carros robados se incrementó de 6.000 al año a casi 9.000, lo que representa un aumento del 33% con un promedio diario de 24 vehículos hurtados, de los cuales se supone que el 50% fueron recuperados por agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. Del total de vehículos hurtados, el 30% corresponden a la marca Nissan, el más robado en Jalisco. En segundo lugar, aparecen las diferentes submarcas de la Volkswagen y queda en tercer lugar el Chrysler, para seguirlos el Ford, principalmente en los modelos pick-up y minivans, el Honda, con sus diferentes modelos y estilos, y así sucesivamente. Los autos robados tienen diferentes destinos, que pueden ser desde desmantelarlos para vender sus partes en el mercado negro, trasladarlos vía terrestre, aérea o marítima, a Centro y Sudamérica para comercializarlos, o lo que se denomina el robo de uso, lo que muchas veces terminan siendo recuperados por las autoridades, ya sea abandonados después de ser utilizados en un asalto o en plena circulación, cuando sus ocupantes son inspeccionados por sospechosos o por haber desarrollado alguna conducta delictiva. A estas unidades del servicio particular habría que sumarles la de carga pesada, que cotidianamente hurtan uno diario, principalmente en las carreteras de acceso a la zona metropolitana de Guadalajara. Esto fue solo durante 2012, cuando se robaron, la mayoría con violencia, 375 camiones de carga, pero seis años antes, en el 2006, solo se tienen registrados 220 en todo el año, lo que representa un incremento actual casi del 40% en el último año de la administración saliente. La inseguridad en las carreteras ha crecido, y el temor de los transportistas cada vez es mayor, desde el momento en que por un lado se ven afectados por la corrupción de las autoridades encargadas de la vigilancia en los caminos federales, y por otra parte, por la misma delincuencia, que ya no solamente los asalta para despojarlos de la carga y el vehículo que conducen, sino que se dan casos de privación de la libertad para esclavizar a los conductores en campos de concentración de la delincuencia organizada e incluso de asesinatos sin motivo alguno. Simplemente se deshacen de ellos luego de sacarles el mayor provecho posible. Investigaciones Especiales. UDG Noticias. Rodolfo Chávez Calderón. Guadalajara huele a tierra insegura.